Venezuela, información de último minuto. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Meisler Patricia Bolívar directamente desde Catar. Adelante Meisler. Establecemos el contacto informativo específicamente desde la ciudad de Doha en el estado de Catar para dar cobertura a la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al Emir Idiwang. Nos referimos al palacio de gobierno del estado de Catar. En este momento es recibido por el Emir de Catar el jeque Tamim Bin Hamad Al-Tami, quien saluda de manera afectuosa al presidente Nicolás Maduro Moros, quien está en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro. Esta es la segunda visita oficial que realiza el presidente Nicolás Maduro Moros al estado de Catar. La primera fue realizada en el año 2015, cuando el presidente Nicolás Maduro emprendió una gira para lograr la estabilización de los precios del crudo. En esta oportunidad llega al estado de Catar para revisar los acuerdos de interés binacional que mantiene con esta nación hermana. Recordemos que Catar y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas desde hace 49 años, pero han sido fortalecidas durante la llegada de la revolución bolivariana. En este momento las autoridades se disponen a recibir al presidente con honores militares correspondientes a su alta investidura. Y de 9 de COMI es el Posto de Catar para aumentar el massacracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!